¿Qué? ¿Qué hace bala? ¡Hala Pichu! Ahí viene, mirá No, no va a dejar escamar Ahí viene, ahí es la primera Oh, la concha de la nora ¡Oh, la concha! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué buena ota! ¡Viva el ajá, viva el ajá! ¡Viva el ajá, viva el ajá! ¡No, ja, ja! ¡Yuuu! ¡No, ja, ja! ¡No, ja, ja, ja! ¡Escapó! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ya, boludo! ¡Hija de put***! ¡Ahi está! ¡Ahi está! ¡Ahi está! ¡Ahi está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!